Y ahora un vistazo por el mundo, para mañana se prevé un día de protestas históricas en la franja de Gaza y la mayor alerta por actos terroristas en Jerusalén, Estados Unidos inaugurará la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos hecho que los árabes consideran un retraso en las posibilidades de paz en Medio Oriente porque los palestinos también consideran que esa ciudad sería su capital. Darnos la mano es crear confianza, es apoyar las metas y sueños de los colombianos. Somos Banco Mundo Mujer, el banco para ahorrar e invertir. Juntos le damos la mano a Colombia. Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, su esposo y asesor de la Casa Blanca Jared Kushner y el secretario del Tesoro Steven Mushin, fueron los primeros en llegar al aeropuerto Ben Hurion de Israel para participar mañana de la apertura de la nueva Embajada estadounidense en Jerusalén. La delegación de Trump para este evento contará con la presencia de al menos unas 250 personas. En la ceremonia se entonará el himno estadounidense, un discurso del embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, un sacerdote y un rabino que ofrecerán sus bendiciones a la nueva embajada. De los 86 países con misiones diplomáticas en Israel y que fueron invitados al evento, 33 confirmaron su asistencia. Entre ellos estarán delegados de Guatemala y Paraguay, que abrirán a final de este mes sus propias embajadas en Jerusalén. Como antesala, la apertura de la Embajada estadounidense se han realizado varios eventos, como un foro en el que participaron el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quienes expresaron el buen ambiente en las relaciones de ambos países y aseguraron que esta embajada es el sello de paz en Medio Oriente. Este evento coincide con el aniversario número 70 de la Declaración de Independencia de Israel. También se llevó a cabo el desfile anual de la Danza de la Bandera, en el que miles de jóvenes judíos israelíes marcharon para celebrar la ocupación de Jerusalén por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967. Pero la decisión de Estados Unidos calienta el ambiente en Medio Oriente, en particular entre Israel y Palestina, y crea temor generalizado por los actos terroristas que puedan presentarse por parte de los grupos armados ilegales palestinos. Para la Organización para la Liberación de Palestina, es una provocación inaceptable de Estados Unidos que viola la legislación internacional y destruye la posibilidad de una solución pacífica del conflicto de esa región del mundo. La seguridad se ha extremado para garantizar que la inauguración de la embajada no termine en tragedia.